Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023. Con una reunión que acogió aproximadamente a 70 personas que representan la danza, el teatro y las artes plásticas, entre otras modalidades, se llevó a cabo la Asamblea Municipal, que tuvo como propósito ofertar los servicios de la Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación. Contarles a todos los florencianos que logramos convocar a los artistas de Florencia, Caquetá. Una participación de 65 a 70 personas, donde tuvimos la oportunidad de tener las diferentes artes, modalidades en danza, teatro, música, artes plásticas, artesanos, escultores, artistas de la comunidad LGTBI, los indígenas, personas en condición de discapacidad, los afro, todos tienen espacio en este sector. Una asamblea municipal, donde pretendíamos exclusivamente ofertar nuestros servicios, pero también contarles qué habíamos hecho el año 2020 a pesar de la pandemia. Un balance positivo, donde están comprometidos a trabajar con la Administración Municipal, Biodiversidad para Todos, con un programa cultural enmarcado en cada una de las líneas, buscando alternativas para mejorar y dignificar la calidad de vida de los artistas. Por su parte, José Dagoberto Cerón, representante de los músicos de Florencia, manifestó que es la primera vez que los artistas se sienten identificados y categorizados. Me parece importante que en este momento tengamos en cuenta a los artistas como tal, se los merecen el Caquetá, que por primera vez, creo, creo que lo tenemos como en una línea de categorizarnos, de tenernos en cuenta, de realizarnos, de organizarnos bien y de verdad que nos miren como lo que somos, que generamos cultura a nivel departamental. Laura Daniela Córdoba, una de las artistas asistentes, reconoció la importancia de estas asambleas y los distintos planes y programas que la Administración Municipal tiene para ellos. Bueno, realmente, como artista, también estaba esperando este tipo de asambleas donde da la oportunidad a los artistas, de primero que todo, tener un conocimiento de qué es lo que se hace, cuáles son los programas y planes que tiene la Administración de Cultura. Entonces, de verdad que me pareció muy interesante. Finalmente, el presidente de la Academia de Historia del Caquetá, Diógenes Márquez, valoró que es la primera vez que se les da la importancia a los artistas de la ciudad. Me pareció extraordinaria la reunión que se celebró hoy aquí en el edificio Curi Playa, donde la Secretaría de Cultura del municipio convocó a los artistas, a los escritores, a los músicos de la región para lanzar las propuestas que tiene la Secretaría de Cultura. Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023.